Quieren conseguir a los 3 Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos Para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas Arededor de este partido y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores Que siguen que están peleando por algo Nos vamos para afuera, que pedo Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buenas Dale, salganse, salganse Gracias por ver el video 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 ¿Y qué pasó con Hummel o con aquel vato o con hijos? Javier pero si ahorita te sale alguien que te dan la oportunidad de volverlo a mandar o qué pedo o ya te tienes que quedar Va que ya no, ya no puedes volver a mandar va Ahí nos acaba de pasar a nosotros, mira que se nos quedó un jugador afuera del MSO Dos veces loco y a la segunda ya no la pudimos hacer ¿Quién? Yo estoy adentro ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasó? No vamos con el arranque del partido ¿Quién sacó? Sí sacó la cadera al izquierdo Llega cortando bien y recupera ¿Cuánto es el genio? Así es, maje Johnson Ahora está buscando apoyo No, es que es genio Brillante cambio de juego Muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tiene la pelota que no quema Estorari Messi Se acerca zona de ataque Adelante lo llevaba papi Un disparo muy lejos Un disparo muy lejano Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos Estos muchachos andan regalones hoy Han perdido el balón Balón interceptado, han completado la jugada Falta y tan temprano en el partido No hombre, ya la tenia yo, loco, porque te lo bajaste Ey, con el último defensa quedémonos porque no vas a Lleen Messi Si Y ahí el balón de nuevo al compañero Aquí le sale, loco Aquí puede haber una oportunidad Le va a pegar de ahí Interviene bien, pero la pelota sigue en juego Buen centro Y el arquero que mete el puño Ahí voy yo Lateral derecho y tiene que dar primero Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Entra el jugador y quizá tenga una Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suena ¿Dónde vas, Maje? Ya lo viste, ya, centrarla No, centrarla Ajalá la palián capa atrás, Maje Y pegale Y la va a agarrar de volea Y la va a agarrar de далее Higuaín Y la pelota seheads Y la квартиra Y la va a agarrar de haber Todo El equipo Y la va a agarrar de 다음에 por el costado, ahí está el árbitro diciendo que es lateral Storari Messi muy inteligente cambio de frente, se van acercando viene una oportunidad clara, fácil recuperación del balón este lateral derecho lo dejaste adentro, salí un poquito más con el final con la línea llueve el corner enorme la tajada la pelota se va lejos interceptando el pase quiere apoyo con un compañero está obligado a retroceder con su alquero Molinero han llegado muy bien a quedarse con la pelota transporta la pelota zona de ataque Ramírez el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará la amarilla no, 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 no no, 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 no ¡Uy, no! ¡Pégale! ¡Primera, papi! ¡Fuera! Voy atrás, voy atrás. Bueno, está bueno. No llega hasta allá. Sí, uy. No, para el frente era, papi. Está bien. Johnson. Voy. Está bien. Hasta el final, hasta el final. Se acerca y crea peligro. No, no. Por arriba. Si la vas a tirar tan largo, se va por arriba ya. Y me la fui. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado. Sí, enfrente es Gato. En Grandolta, 14. Se ve en el tiro de esquina al área. Voy. Uy, mucho, loco. Mucho, mucho, disculpa. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Muchos ahí. Ve, mucho le puso lo que era menos. Sí, sí. Ahí lo encontró bien metido entre lindas. Voy, voy por el otro. Voy por el otro. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ya, buena. Rodríguez. ¡Andate, andate, andate! ¡Se acerca de la zona de ataque! Palón interceptado en la mitad del campo. El árbitro... Juega la gran puta, Celser. Juega la gran puta, Celser. ¿Por qué crees que vamos a jugar sin que año esté inscrito? El árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! No, mejor pedimos de fallo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Apenas hubo contacto, pero hay falta. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Esa pelota ha salido en lateral. Muy inteligente cambio de frente. Lleva la pelota a zona de peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí están buscando el contraataque. Johnson. ¡Y le pega con un tubo! ¡Tú lo hacen que acaban de clavar! El técnico ha saltado de su banco. Intenta que por lo menos consigan el empate. El asinso, de cualquier manera, se lo tendrán que pelear en las dos fechas que quedan. ¡Ha sido un verdadero golazo! Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenales. Ya de ahí. Entra el jugador y quizá tenga una. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Todo pelota en la barrida. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gana, portero! ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo y más! ¡No le pongo la ganó ese vato! ¡Vece, bro! ¡Rodríguez! ¡Ya, ya! ¡Mantalo, ya! ¡Tempa! ¡Este buena! Johnson. ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra! Y que los trajeron delanteros, ¡boh! No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Molinero. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Le quiero pegar! ¡Gale, golazo! ¡Pega el balón en el trabiseño! ¡Y sigue con la pelota! ¡Atrás, lo de baja, atrás! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Storari! ¡Pegarle, pegarle, pegarle! ¡Tiene el control del balón! ¡Sermi le pega! ¡La Bocco colocaría afuera! Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Molinero. ¡Estorari! ¡Leitner! ¡Tremenda oportunidad! ¡Como pasó entre medio de todo! ¡Se viene el gol, atentos! ¡Leitner! ¡Se quedó sin recursos! ¡No! ¡No! ¡Muy buena pelota! ¡La devolución espectacular! ¡Dale! ¡Vete, vete, vete! ¡Voy por él yo! ¡Y esta puede ser! ¡Se la han robado fácil! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no! ¡Quedate, quedate, quedate! ¡Desde aquí el centro! ¡Oh, Jugaristo! ¡Enorme anticipo! ¡Han enchufado los del fondo! ¡Ya, mandala! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Deja atrás a la defensa! ¡Se viene una buena oportunidad! ¡Está bien, está bien! ¡Se adelantó! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás! ¡Pero podría sorprender el arquiro! ¡Vamos, fuera! ¡Hombre, me bota vos! ¡Uno, sálgale! ¡Uno, uno! ¡El lateral tiene que salirle vos! ¡O en medio! ¡Voy atrás, mírame! ¡Lo han parado en seco! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Y saque de manos! ¡Mal van las cosas! ¡En un equipo de fútbol con la mano! ¡Pueden entregar bien una pelota! ¡A volar esa pelota! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡Mal van las patas! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Llegó la voz al área y la rechazan! ¡El árbitro deja correr bien! ¡Y le pega con un tubo! No sé, Mario, si estando en plenitud de condiciones Esto lo estábamos gritando como gol Yo pienso que sí Lo pienso que sí Porque realmente lo ha fallado Por esa lesión que le viene molestando De hace momentos atrás Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Es un equipo que no se ha sentido para nada ¡A la pelota a Argue! ¡Parece que va a llegar! ¡Qué sura! ¡Oh, entre medio pasa la pelota! ¡Oh! 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 Salvo una remontada épica Este equipo tendrá que esforzarse en las últimas tres fechas Para ascender de categoría Y es el capitán el que nota Y le hacía falta un gol de este Y con esto el marcador está a dos goles a cero Se imponen muy bien los del fondo Arretele uno que le hubiera arriba Molinero ¡Epa! Este es buena Muy buen anticipo del balón Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Ramírez ¿Le pueden decir al muchacho quiénes son sus compañeros? Parece que los tiene equivocados Ha llegado muy bien esa pelota ¡El balón está suelto! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Corta bien esa pelota! Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego ¡Se termina el partido! Y ahí está ¡Corta bien esa pelota! ¡Hasta bien esa pelota! ¡Hasta bien esa pelota! Gracias.